No es legal, no es legítimo emitir un fallo dando perdedor o ganador a un candidato de otro país. Les revira y no solo eso, les dicen no al intervencionismo gabacho, fuera a esa política exterior que le ha hecho tanto daño a todo el globo terráqueo. De esto y más vamos a hablar a continuación, vamos a ver las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y toda esta situación que generó revuelo con el tema de Venezuela. Dice el presidente, presenten las actas, demuestren que Maduro perdió las elecciones y aceptamos el resultado. Simple, sencillo, pero esto no da pie a que Estados Unidos intervenga como Juan por su casa. Por supuesto que en el panorama geoestratégico se juega mucho más que la elección presidencial en un país que es libre y soberano. De todo esto y más, repito, va a abordar este video. Agradezco que compartan, que le den manita arriba y se suscriban a este canal. Mi nombre es Iber Alejandro. Como siempre, un saludo y un abrazo. A nuestros paisanos que nos ven desde Estados Unidos y a todos los mexicanos. A lo que era en el pasado la relación entre prensa, sociedad y gobierno, ya entran en desuso los boletines de prensa, los boletines de prensa que se reproducían en los periódicos, se leían en la radio, en la televisión. Eso va quedando atrás. También las conferencias de prensa del gobierno sin preguntas de los reporteros. No había en sentido estricto comunicación, porque la comunicación son mensajes de ida y vuelta. Eso es comunicación. Y ahora hay una relación directa, informa el presidente, va a informar la presidenta de manera directa a todo el pueblo de México. Entonces, esto es un avance muy importante. Celebramos que la presidenta electa esté tomando esa decisión. Y ahora sí, comenzamos. Hubo un sorteo que es el equivalente a la primera fila, Emir Olivares. Buenos días, presidente, Emir Olivares de La Jornada. Para preguntarle su opinión en torno a esto que firmaba la canciller que se dio a conocer ayer, la posición del gobierno de Estados Unidos de reconocer al candidato opositor en Venezuela. Usted ayer pidió prudencia, esperar a los resultados. ¿Cuál sería su posición? Y si también nos puede dar más detalles de esa llamada con los presidentes Lula y Petro, que actuó ayer. Ayer usted nos hablaba que no estaba la posición de ningún otro orden en la mediación. Bueno, por una única solución a la mediación, pero en el comunicado hay una parte donde se habla de que ayudarán al diálogo, bueno, colaborarán, están dispuestos a colaborar para el diálogo en la situación del conflicto que se ve en Venezuela. Gracias. Bueno, en primer lugar, se llevó a cabo esta conversación con el presidente Lula, con el presidente Petro, de Brasil y Colombia, sobre el tema de Venezuela. Creo que hubo acuerdo en que lo más importante es evitar la violencia. Nosotros insistimos mucho y se coincidió, los tres sostenemos que hay que evitar la violencia. Por eso incluso en el comunicado se habla de actuar con prudencia, con mucho cuidado y esperar el resultado de las autoridades electorales. Dicho de otra manera, aunque no quedó escrito, que no haya muchas movilizaciones y que se cuide que las protestas se den de manera pacífica. Esto es muy importante para evitar la confrontación. También somos de la idea de que se tienen que presentar las actas, que no basta con proclamas, hablando de que se obtuvo el triunfo, si no hay actas que prueben el resultado. Ya la autoridad electoral en Venezuela se comprometió a convocar a todas las partes para que entreguen las actas, la información y se pueda verificar lo que sostienen las partes y que la autoridad competente sea la que dé a conocer cuántas actas hay y cuáles son los resultados. Ese es un proceso que afortunadamente han aceptado las autoridades electorales de Venezuela a iniciar, tengo la información, el día de hoy. Así es, ¿verdad? Sí, hoy a las dos de la tarde el Tribunal Constitucional está llamando a todos los candidatos opositores y a todos los partidos a que presenten toda la evidencia que tengan para que ellos ya hagan un recuento final. Eso es lo que nosotros pensamos y hacemos un llamado respetuoso a todos los gobiernos para que no haya intervencionismo. Ningún gobierno está autorizado, no es legal, no es legítimo el emitir un fallo dando perdedor o ganador a un candidato de otro país. Entonces, ¿qué es eso? Si no hay un gobierno del mundo, eso no tiene que ver con la democracia ni con el respeto a la independencia, a la libertad, a la soberanía de los pueblos. Entonces, ojalá y en vez de promover la confrontación, todos actuemos con responsabilidad, que nos autolimitemos y que se respete la soberanía del pueblo de Venezuela. Venezuela en los dos sentidos en cuanto a lo que significa el término, el concepto de soberanía. Tanto en cuanto al poder soberano del pueblo, el pueblo que es soberano de Venezuela es el que decide en un proceso electoral y también la soberanía que tienen todas las naciones para actuar de manera independiente sin injerencias de ninguna otra nación. Entonces, eso es lo que pedimos. ¿Se decretan toda esta posición? Pues el presidente de la República ya lo dejó bien y claro.